¿Diga? ¿Hablo el murciélago? El mismo ¿Vas a ir al baile de botellita de jerez? Abuelita de Batman Ah, es que... es que quiero bailar contigo en la baticumbia ¡Ahí estaré! En las fiestas de mi barrio Las mujeres hacen bulla Me persiguen con la fiebre De bailar la baticumbia El murciélago me dice ¿Por qué bailando de noche? Las chamacas ya lo saben Del amor a donde rolle Para batir el batibote Hay que hacerlo pegadito Darse un paso de brinquito Y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas Abuelita de Batman También las morenitas Abuelita de Batman Que eran dos así chiquitas Que me quieren modicitas Abuelita de Batman Que mi baile está de moda Abuelita de Batman Que las chavas se enamoran Abuelita de Batman Que sin capa ni capucha Los villanos que me duran Abuelita de Batman Abuelita de Batman Con las chavas más bonitas Yo parezco batidora Aunque no soy muy carita Las gatubelas me adoras Un murciélago anda suelto Y su baile está de moda Si le das un batibeso Ya verás que te enamora Para batir el batibote Hay que hacerlo pegadito Darse un paso de brinquito Y una vuelta con rebote Abuelita de Batman Que me siguen las guaritas Abuelita de Batman Que también las morenitas Abuelita de Batman Que eran dos así chiquitas Que me quieren modicitas Abuelita de Batman Batman Que mi baile está de moda Abuelita de Batman Que a las chavas se enamora Abuelita de Batman Que sin capa ni capucha Los villanos que me duran Abuelita de Batman 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 Abuelita de Batman